¿Alguna vez te has preguntado por qué los mangas no son a color y son a blanco y negro? Primero que nada, si estos fueran a color, serían mucho más costosos. Debido a lo bien detallados que son los mangas, imagínate tener que colorizar cada uno de estos detalles. El tiempo que les tomarían los autores, si de por sí, solo una simple hojita toma entre 8 a 10 horas hacerla, dependiendo el nivel de los detalles de esta, imagínate cuánto tiempo más tomaría colorizarlos. Es por esta razón que los mangas son a blanco y negro y no a color.